Transportistas adheridos a la Confederación Nacional de la Productividad y la Confederación Revolucionaria de Obreros Campesinos realizaron una caravana que partió de la fuente de las ocho regiones para exigir al Gobierno del Estado sea equitativo con la distribución de trabajo y cumpla con los acuerdos establecidos en las minutas firmadas por la Secretaría General de Gobierno. Asimismo, exigen el esclarecimiento del asesinato de su compañero Armando Luis Martínez. Guadalupe Juárez Hernández, Secretario General de Transportistas de la CNP, manifestó que en estas minutas se acordó otorgar un 50% para la CTM, un 20% para la CNP, un 20% para el Sindicato Libertad y un 10% para la CROC, lo cual no se ha respetado. Resaltó que las unidades con las que cuenta esta alianza CNP-CROC se encuentran debidamente concesionadas desde el año de 1965 y, sin embargo, no los respetan porque en las obras del Gobierno participan carros piratas del Sindicato Libertad. Manifiestó que el acompañamiento de taxis foráneos y mototaxis se debe a que también se han visto afectados por las unidades piratas del Sindicato Libertad. De estarnos manifestando es por la siguiente razón. Nosotros tenemos una minuta que se levantó ante el Gobierno del Estado en donde todos los trabajos que viniera aquí a desarrollarse aquí en Oaxaca iba a haber una equidad, iba a ser compartido todo lo relacionado a esas obras. Desgraciadamente, hasta ahorita no se ha respetado tal cosa. Nosotros sí hemos respetado, por ejemplo, en la situación de darnos el porcentaje entre CTM, que es el 50%. El 20% le corresponde a Libertad y el 20% a CROC, perdón, el 10% le corresponde a CROC y el 20% a la CNP. Entonces, esta situación no se ha dado. Siempre los que maniobran ahí es CTM y Libertad. Como hay una alianza entre ellos, entre ellos nomás se pierden los porcentajes y desafortunadamente nosotros nos quedamos fuera. Por ahí andamos, ahora sí nos dan lo que quieren y eso no se vale. Por eso es que hoy en día tuvimos la necesidad de alianzarnos con la CROC y llegar ante el gobierno del Estado y que esas minutas que se encuentran sean respetadas. O a la dependencia que le corresponde el esclarecimiento de nuestro compañero Armando Luis Martínez, que ahora sí lo mataron los días pasados. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Karime Cruz. ¡Gracias!